El ministro de defensa participó del reconocimiento a los más de 6.000 efectivos de las Fuerzas Armadas de Piura por atender a los miles de damnificados durante el fenómeno del Niño Costero. Calificó de un gran esfuerzo este trabajo que duró varios meses, producto de las lluvias. Las cifras han sido dadas ya, son innumerables. Lo importante es que reaccionamos rápido, reaccionamos pronto, reaccionamos bien. Esto empezó, como ustedes saben, el 14 de enero en la quebrada de Santa Eulalia. Y tres horas después, nuestros soldados estaban emplazados atendiendo a la población. Asimismo, dijo que las Fuerzas Armadas aún continúan trabajando en las zonas afectadas por los desastres de la naturaleza ocurridos a nivel nacional. Nos vamos a la ciudad de Ayabaca a fortalecer el trabajo nuestro ahí. Dentro del plan de reconstrucción afirmó que han solicitado presupuesto para el mejoramiento de locales en esta sede, señalando que formarán parte de la reconstrucción. Estamos pidiendo precisamente porque también hemos sido afectados. Nuestros cuarteles han sido afectados, algunas viviendas han sido afectadas en distintas zonas del país. De modo que tienen que ser parte. ¿A cuánto se tiene el presupuesto? ¿A acá en Piedra cuántos son los daños? Estamos, eso está en discusión, estamos en procesos. ¿Pero ya estiman un presupuesto? Todo eso está en discusión. Eso es como para ellos. Aclaró sobre el presupuesto que se les asigna a este sector, indicando que este ha sido utilizado de la forma correcta. Lo que se pensaba era un gasto, ahora es una inversión. El reconocimiento de esos efectivos de las Fuerzas Armadas se hará a nivel nacional. Muchas gracias, señor ministro.